hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del centro y en este vídeo vamos a ver cómo podemos tratar la parálisis facial con auriculoterapia este vídeo consta de tres partes primero vamos a ver qué es la parálisis facial después veremos qué tipos de parálisis facial hay y finalmente veremos cómo podemos tratar con auriculoterapia la parálisis facial